Música Hermanitos en la fe Juntemos los tizones Porque si los separamos Solos no pueden arder Solos no pueden arder Corre la palabra por las emisoras Corre la palabra por las emisoras Que todo el mundo sepa que Jesucristo salva Que todo el mundo sepa que Jesucristo salva Que sepa Tejusla, que Jesucristo salva Que sepa Guatemala, que Jesucristo salva Que sepa las fronteras, que Jesucristo salva Que sepa el mexicano, que Jesucristo salva Corre la palabra en el mundo entero, corre la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva Que sepan los niños que Jesucristo salva, que sepan los jóvenes que Jesucristo salva Que sepan los ancianos que Jesucristo salva Y a predicar la palabra de Dios, aleluya Hermanitos en la fe Juntemos los tizones Porque si los separamos Solo no pueden arder 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 Y que lo sepa todo el mundo entero Que solo Cristo salva Amén Para conseguir el pan Que alimenta a ser querido Hay quienes sin titubear Emprenden largo camino Algunos logran llegar Otros nunca lo lograron Hicieron un gran esfuerzo Y en el esfuerzo quedaron Peregrinos y extranjeros Somos los que nos querramos Hoy estamos aquí Y mañana ya no estamos Porque no somos de aquí Tan solo vamos de paso Para unos es el alma Para otro ya es El ocaso Los que a predicar salimos Con fe y bien determinados Con los pies sobre la brecha Y la mano en el arado Somos de lejanas tierras Y hemos caminado tanto A veces comiendo penas Y bebiéndonos el champú Peregrinos y extranjeros Somos los que nos querramos Hoy estamos aquí Mañana ya no estamos Porque no somos de aquí Tan solo vamos de paso Para unos es el alba Para otros ya es El ocaso Hey No te olvides que para unos es el alba Y para otros ya es el ocaso Peregrinos y extranjeros Somos los que nos querramos Hoy estamos aquí Y mañana ya no estamos Porque no somos de aquí Tan solo vamos de paso Para unos es el alba Para otros ya es El ocaso Y mañana ya no estamos Y mañana ya no vamos de Y mañana ya no vamos de Cuando leo la Biblia yo me regocijo Encuentro en ella mi texto favorito Cuando leo la Biblia yo me regocijo Encuentro en ella mi texto favorito En medio de la crisis o la necesidad Yo pa' y mi pastor nada me faltará En medio de la crisis o la necesidad Yo pa' y mi pastor nada me faltará Cuando llega la prueba mi alma desfallece Todo lo puedo en Cristo y el me fortalece Cuando llega la prueba mi alma desfallece Todo lo puedo en Cristo y el me fortalece En medio de la crisis o la necesidad Yo pa' y mi pastor nada me faltará En medio de la crisis o la necesidad Yo pa' y mi pastor nada me faltará Llega el desamparo y sufro la tristeza Yo pa' y mi pastor y el me fortalece Yo pa' y mi amparo y el me fortalece Si arrecia la lucha o ataca al enemigo No temas ni desmayes porque yo estoy contigo Si arrecia la lucha o ataca al enemigo No temas ni desmayes porque yo estoy contigo En medio de la crisis o la necesidad Yo pa' y mi pastor nada me faltará En medio de la crisis o la necesidad Yo pa' y mi pastor nada me faltará Yo pa' y mi pastor nada me faltará Yo pa' y mi pastor nada me faltará Él es suficiente para ti, es suficiente para mí, Cristo el Señor En la abundancia y escasez, en la alegría y el dolor, es suficiente para mí Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y siempre será igual Él es suficiente para ti, y es suficiente para mí, Cristo el Señor Por eso, levanto mis manos, para agradecer Ese don maravilloso, esa gracia derramada, que cuida de mí Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y siempre será igual Él es suficiente para ti, y es suficiente para mí, Cristo el Señor Aunque aquí no tengo nada Con Él nada me falta, pues en Él completa estoy Mi tesoro está en el cielo, esperando mi llegada Y se llama Dios de paz, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y siempre será igual Él es suficiente para ti, y es suficiente para mí, Cristo el Señor Música Mi corazón me está doliendo Al ver tanta maldad en este mundo El hombre no los está destruyendo Con droga, con licor y con violencia Al hombre no le duele la conciencia Ver a niños llorar sin tener un hogar Ni el calor de una madre Al progreso no sé si llamarle progreso Se han inventado aviones muy veloces Que lanzan proyectiles muy exactos Sobre el hogar de niños inocentes Como estos niños muere tanta gente Por hambre o desnudez Por la explotación o el orgullo del hombre Quisiera que los jóvenes y yo Clamáramos al Dios del universo Porque solo el puede cambiar el nombre Y enderezar el rumbo de este mundo Que el hombre ya no gaste su riqueza Él demostrará al mundo su grandeza Que con dinero acaba la pobreza Y los niños que de hambre están muriendo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.